Hola a todos chicos y bienvenidos a este nuevo video para el canal Esta vez estamos aquí en Adopt Me Y bueno hoy, hoy estoy aquí porque te voy a enseñar a como conseguir novia en Adopt Me Bueno y este video va especialmente para Yonaki Quiere conseguir novia y bueno Te voy a enseñar aquí a conseguir novia Ok, primero que todo pues es a Minky en mi casa Todo contento, todo feliz aquí Y bueno Vamos a salir afuera Lo primero que tienes que hacer es conocer chicas y todo eso Pero para eso debes estar bien mamadísimo Chaval mira, mira, mira esta chica Pues esta chica puede ser tu novia Sabes, tienes que estar mamadísimo Para que ella se te acerque Ok, estamos en la casa de los De los más millonarios Ja ja ja, Alex empanada, ya está Ok, entonces vamos a A ponernos bien mamadísimos ahora Así que primero que todo ¿Qué debemos hacer? Pues debemos entrenar para fortalecer nuestros músculos Debemos entrenar demasiado Bienvenido a este gimnasio A entrenar, bueno aquí están pagando la gente Bueno yo ya pagué Y bueno ahora si puedo utilizar cualquier cosa Y yo pagué el más caro para venir a descansar Ahora si por acá, ok, puedo entrar por acá Ok, aquí puedo hacer mi café, ok Pero creo que yo voy a hacer Voy a ponerme un poco a entrenar aquí, ok Vamos a entrenar, ok, ok Uff Vamos a ponernos mamadísimos ahora si Uff Oh yeah Ja 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 Hostia Dos mil años más tarde Ok, ya he vuelto Y bueno ahora soy Me siento más mamadísimo O sea ahora Ahora estoy súper fuerte, ok Ahora lo siguiente es Ponernos bien guapos, bien sexys Y bueno vamos a comprar un poco de ropa Que es lo que quiero hacer hoy Ya he llegado a la tienda de ropa Y bueno vamos a ver que nos encontramos aquí Así que vamos a ver Unos momentos después Oh sí Oh sí, ahora sí estamos bien guapos, bien sexys Bueno me pinto del pelo también Y bueno ahora sí Tenemos buena ropa Estamos mamadísimos Vamos a conseguir una chica Y tú te dirás como Ja 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 Ale Que bueno Sientas por la calle Y pues nadie te dice Ja 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 Ale Este mi novio No, nadie te pide eso Entonces tú lo que vas a hacer es esto Vamos A por acá Vamos por acá Vamos a Hacer algo Bueno y ya hemos puesto así que busco novia Así que vamos a nuestra casa Vamos a esperar aquí a nuestra casa Que lleguen Ok Vamos a A esperar aquí Y bueno vamos a esperar un rato A ver A ver si llegan Chiquitas Para que nos vengan Nos consientan Ok Y no Ja 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 Así que vamos a esperar un rato Ok Llego un chico Pero no creo que quiera ser Ok Ensobre Ensobre No mames Ensobre Y pues Ok Llego la primera Llego la primera Ok Vamos a Vamos a Hercarnos Vamos a Hercarnos Ok Como llegan Chicas Ok Hola Hola Como estas Como estas Si me toca la cola Así no Olvida De en el cielo Que es de Debe Vamos a Ponerle Bien Ja 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 Venga Male Es hermosa Ja 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 Y bueno Tengan estos procesos Si quieren conseguir Novia Obviamente yo ya tengo Pero bueno Vamos a seguir Estos pasos Ok A ver Mira mira Vamos a hacer esto Vamos a hacer esto Y nosotros Somos así Así vamos a darle Pin pan Pin pan Ok 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 Ella quiere ser Mi novia Ok Vamos a Ja 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 A aceptar Y bueno Vamos a Ok Tenemos novia Ya hemos Por fin Hemos tenido novia Y bueno Este es el proceso Que deben seguir Si quieren Tener novia Y bueno chicos Espero que os haya gustado El video Bueno Aquí ya tengo mi novia Con ella voy a pasarla Y al final Le voy a destruir el corazón Si como no Y bueno Nos vemos en un próximo video Chicos Espero que les haya gustado Y bueno Hasta la próxima Chicos Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.